Entonces, la oferta que tiene Julián Efraín para irse a TVN es efectiva, es concreta, es poderosa. ¿Por qué le levanta la mano a Felipe? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿El Rafa tiene estacionamiento? Sí, adentro, acá de los privados. ¿Por qué? ¿Cómo te diste cuenta, Felipe? Porque a mí me dijeron, los encargados de seguridad acá, que no había estacionamiento hasta el año 2011. Bueno, para ti. A ver que nos cambiáramos al otro lugar. Entonces, lo que veo es que hay una mentira. A ver, ese es el estacionamiento de Chile. Ese es el estacionamiento de Chile. Voy a matar el punto. A ver, ¿qué pasó? Él no está contratado por televisión, él viene de visita. ¿No está contratado? No, no está contratado. ¿Lo echaron ya? Mira. ¿Sabes lo que es peor? Yo estaba reporteando esto y tú sabes que, Felipe... ¿Y ella está contigo? Eres su chofer. No, 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 no. Rafael Aranea tenía un chofer. Sí te veo que estás con Rafael Aranea ahí. Sí, pues yo le hice la nota y yo vi... Pero en estacionamiento, ¿qué están haciendo ahí? Yo vi cuando él se subió al auto y se fue. ¿Con el estacionamiento? ¿Con el estacionamiento? ¿Con su deportivo? No, él tenía su deportivo acá en los estacionamientos VIP. ¿Adentro? De adentro, adentro. ¿Qué está pasando, viejo? Yo no vi llegar ayer. ¿Ya? Yo me iba yendo del estacionamiento normal. Ahí me iba yendo normal y de repente venía el deportivo y yo sí. Y entró a los estacionamientos de gerencia el rato. Perdona. Pero yo dije obvio. Es obvio. Eso es lo más injusto del mundo. O sea, uno que ha hecho todo el trabajo sucio, compadre. Durante años, 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 compadre. Tirándote canal para arriba para que llegue al primer lugar. Llevamos cinco, diez años acá trabajando con todo. Y yo que he boleteado del año 92. ¡Chilevisión! Te ve de verdad, pero me decepcionas cada vez más. ¡Chilevisión! ¡Andrónico! ¡Sácame de acá! ¡Qué feo! No, la verdad, estoy muy contento en Chilevisión. Y a mí también me da el estacionamiento. Es el único lugar donde te aguantas. En la comuna de Independencia. Estoy estacionado de ahí, tomo una micro y me vengo para acá. No es tan cómodo, pero bien. Bien igual. Ya, ¿sabes lo que podemos hacer, Felipe? Yo, como me voy a la una y media, tú te quedas trabajando y yo te puedo pasar mi estacionamiento después de la una y media. ¡Buena idea! Ya, Ítalo. Julián. Estiampa, tú, tú hablando de años que le han dado... ¿Cuánto tiempo llevas? Un año. ¿Llevas un año? Vamos premiando un año. Pero curiosamente, ahora llegamos al primer lugar. Qué curioso. Felicitaciones, te aguantamos un año. Es verdad. Mira, por suerte no te tocó el estacionamiento al lado, Ítalo. Si no, tu auto estaría entero agollado. Yo me tuve que cambiar al lado de este señor porque este señor me chocaba todo el día al auto. Eso es verdad. Porque mi marido me retaba a mí. A mí, durante este mes, me ha rayado la pintura cuatro veces. Ítalo, no hay presupuesto que aguante así. Y eso que estoy estacionado en la independencia. A ver, Ítalo, ahora sí, enfocándolo en esto. Julián, te mira ahí. Y los agollones, Cristian. Otro diablo de mecánica. Dejar el matinal de televisión, dejar sus estelar.